Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la pregunta número uno de su guía para Humanidades y Ciencias Administrativas del IPN. Mi nombre es el profe Pedro y a continuación vamos a resolver la primera pregunta de 20 de esta guía. Y bueno, empezamos. Dice lo siguiente. El estado de agregación, no sabemos cuál, es el único en el cual la materia tiene un volumen definido, pero sin forma fija. Un claro ejemplo de este es el palabra misteriosa que se encuentra con mayor frecuencia en la Tierra. Y bueno, con estas pistas debemos ser capaces de resolver cuál es el estado que está mencionando. Entonces vamos al dibujo, ¿de acuerdo? Ya te imaginarás por el puro dibujo a cuál es toda la materia nos referimos y sobre, pues, qué ejemplo está. Ah, pero antes de irnos por el dibujo, que es muy claro lo que está mostrando, es un jarro llenando agua, un vaso. Debemos de pensar en las definiciones, porque en el examen igual te viene el sólido, o te viene el gaseoso, o te viene el plasma. Entonces, de nada nos sirve solamente saber qué tenemos al estado líquido. Y bueno, para entenderlo un poco de ello, si hacemos un close-up a estas moléculas de agua, veríamos que las moléculas de agua, es un oxígeno grande con dos hidrógenos, están separadas un poco y además están vibrando, se están moviendo. Cuando están en un estado, por ejemplo, sólido, en el sólido las moléculas ya no están moviéndose tan fácil, porque en el sólido están en una estructura muy estructurada, muy firme, entonces las moléculas se mueven menos, y el volumen, pues, ya está definido en el estado sólido. Sin embargo, cuando se vuelve gas, en el gas tenemos una bola de humo, bueno, no de humo, de vapor, o en este caso de un gas, entonces las moléculas de agua, ahí también están en el gas, pero están súper separadas unas de otras. Por eso es que el agua en forma de gas ocupa un mayor espacio, porque son las moléculas que estás calentando en estado líquido, son las mismas moléculas, si el número no cambia, no vamos a crear materia de la nada, no es alquimia, y entonces empiezan a separarse mucho y forman estado gaseoso. Entonces, si cambiamos la pregunta, estado gaseoso sería que el volumen, pues, no está definido, y tampoco tiene forma fija, o sea, es totalmente al azar, caótico, y sería un gas. Para el líquido que tenemos aquí, pues, el volumen está definido. Bueno, el volumen es más o menos definido porque es el recipiente que lo contiene. Si tiene un río, es la forma del río, si tienes un vaso de agua, es la forma del vaso de agua, por eso nada más hay que tener cuidado con el volumen definido. Y la forma, pues, no es fija claramente, ¿no? El líquido se puede mover. Y en el sólido, como ya vimos, pues, el sólido está fácil de definir, el sólido simplemente, que es esta parte, ¿sí? Dijimos que la molécula está altamente estructurada, y entonces no se mueve, se mantiene fija. Y esto también es debido a la temperatura. Si la temperatura se vuelve muy alta, las partículas mueven más rápido. Cuando te da calor pasa eso. Y si la temperatura baja, las partículas se mueven más lento. Y por eso pasamos de tener gas, a tener líquido, a tener un sólido, donde el movimiento es muy, muy lento. Entonces, bueno, con eso se responde nuestra pregunta. Vamos a ver la posible respuesta. El inciso A dice sólido, ¿no? Porque, pues, la forma sí está fija en el sólido, así que no puede ser. Tenemos al sólido otra vez, ¿no? A y B no pueden ser. Y C tiene al líquido, ¿sí? El estado de agregación líquido es el que es donde el volumen está definido, el volumen de acuerdo a donde esté contenido. Y, por supuesto, el claro ejemplo de esto es el agua líquida, como tenemos aquí en el dibujito. Así que, respuesta D es la correcta. Vamos a poner una happy face de G. Y, como puedes ver, esta pregunta está muy fácil. Así que, pues, nos vemos en la próxima pregunta. Y eso ha sido todo por hoy. Bye.